La compañía de vuelos Ryanair ha anunciado nuevas conexiones desde el aeropuerto de Valencia y Alicante para este verano. En concreto, a partir del 1 de julio habrá una nueva ruta entre Alicante e Ibiza, Alicante y Menorca, Alicante y Lanzarote y Fuenteventura y Valencia. A esto se le suma la confirmación de Air Nostrum de anunciar una nueva conexión entre Cantabria y Alicante. Con el fin del estado de alarma a la vuelta de la esquina y con distintas ofertas de compañías aéreas en los últimos días, tras varios meses de cierre perimetral entre comunidades autónomas, ya son muchos los que se disponen a buscar vuelos para los próximos meses e incluso para las vacaciones de verano. Me gustaría ir a Polonia porque mi novio es de allí y tiene familia, o a Londres porque vive allí ahora mismo. Pues en principio a mi tierra por Albacete y luego a Valencia. Porque llevo ocho meses sin ver a mis padres y viven en Murcia, es lo primero que pienso ver. La sanidad es, dan unas posturas pero yo tengo otras, entonces de momento no voy a salir de mi casa porque no confío en que donde vaya esté bien y se comporte la gente bien. Y ahora los deseos de viajar están al alcance de todos, ya que tal y como informan las compañías aéreas, hay más opciones que nunca a la hora de reservar sus vacaciones o viajes de negocio para este verano.